Tú me conduces, tú me conduces, tú me conduces ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos, estamos en vivo, es medianoche y comenzamos este capítulo especial escuchando Perro Fiel, dedicado al maestro de Nicky Jam del 2017, ahí está, Shakira, Nicky Jam, Perro Fiel Saludos a nuestro equipo maravilloso, creo que era un aplauso, hoy día se pasó, hoy día te pasaste ¡Carla Quiroga! No se guardó nada, es inteligente, papá, sí Estoy de rojo pasión hoy día ¿Cómo estás Chavita? ¿Cómo anda todo por allá? Pues muy bien, híjole ¿Ya te fijaron? Ya, no, solo que chuta El maestro de maestros, Juan Andrés Alfate Último miércoles del año, se acaba esta huelga Hoy día más primaveral que nunca, yo creo que está con los zapatos Sí, claro, azul, amarillo, azul, ese collar, ese pelo, todo perfectamente combinado Camila Andrade Hola Hola, buenas noches Oigan, no se confundan, pero tenemos a otra Quiroga en el estudio ¿Qué? De hecho ya, en este rato de conversación, se nos ocurrió que podrían hacer una serie que se llame Las Quirogas ¡Toma! ¡Toma! Un aplauso, hoy día nos acompaña la guapa Alejandra Quiroga ¡Bravo! 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 ¡Bravo a ser cristianos! ¡Separadas al nacer! ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida Sí, muy bien, gracias, feliz de estar acá Oye, pero deberíamos hacer en serio así la teleserie, así Las Quirogas ¡Sí, sí! ¡Vamos, mira! ¡Yo soy la villana! ¡Y a caballo! Con la encuentro que tienen un aire incluso, ¿no? Sí ¿Es verdad? Como que ya la encuentro parecía Cuando llegue el pololo, vamos así como que entre a elegir, así ¡Ay! ¡La plena de sabor! ¿Lama, qué te parece esto de Las Quirogas? Nepotismo Yo no quería, no quería poner mala onda porque Pero ojalá que ahora le escriba a otra persona, los pitutos acá Me escriben solamente a mí, que apiturraba acá, Las Quirogas Aquí está, está aquí porque su padre es fundador de este canal ¡Digámoslo! ¡Toma! ¡Gracias polera, maestro! A ver, te dije, pero... Sí, sí A ver, está buena, ¿eh? Maravillosa Mira, maestro, como usted y yo Exacto Maravillosa Maravillosa Ya, muchachos Esta noche la somos... Tenemos lo siguiente Pongan atención, mira Aquí se lo contamos Hoy el maestro de maestros nos va a hablar acerca de Kim Jong-un, Donald Trump Hay nuevos antecedentes Señor ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con el que esto podría ser toda una gran mentira? Hoy día entramos en ese tema Además, pasaron las películas, pasan la vida real Mira Y famosos que pasaron a mejor vida este año 2017 Hashtag aparece en pantalla Ahí está, hashtag que menita No, es hashtag pareja explosiva AS Le damos la bienvenida 12 de la noche con un minuto Esto es Conspiración Salfate Muchas gracias, Cristian Muchas gracias, Simón Del Buso Play Iniciamos la conspiración de hoy Ya había adelantado algo nuestro querido Pérez A propósito de si, sin lugar a dudas Una de las noticias más importantes Remesedoras a nivel sociopolítico Podría perpetuarse durante el 2018 Y cuando digo perpetuarse Es que ojalá así sea Vale decir Yo prefiero que esto siga siendo una noticia En constante desarrollo Hasta que llegue a su término Porque en caso de encontrar un capítulo final A este conflicto Podría ser un detonante bélico En donde todos y cada uno de las personas Que habitamos este planeta Podría ofrecer su último respiro Porque sería la tan anunciada Tercera Guerra Mundial Estamos hablando de esta relación De este binomio Que es completamente la entítesis Hecha a personas Como es Kim Jong-un Y Donald Trump Atención porque efectivamente Hay nuevos antecedentes Digamos para hacer una especie de Recuento De cómo estábamos llevando la noticia A modo internacional Del líder de Norcorea Es que no se sabía de él nada Desde el mes de septiembre Y apareció hace muy poco Las últimas dos noticias Es que a su hermana Fiel comandante Que estaba a cargo De todos los medios de comunicación Propaganda de su país Es elegida para ocupar Un puesto de suma importancia Ahí es cuando algunos decían ¿Le pasará algo a Kim Jong-un? ¿Va a renunciar? ¿Los excesos de la vida De emperador prácticamente Odo Rey Si usted quiere que lleva Tenía problemas Algunos decían de gota De gota Va a decir claro De la buena vida De la buena vida Claramente Que es el único Obviamente digamos Que vive a cuerpo de rey En su nación Un problema que lo llevó Últimamente a caminar Bajo la ayuda De un bastón Otros decían Que él sencillamente Quería hacer un retiro estratégico Para que su hermana Llevara mejor Las negociaciones internacionales El caso Es que este hombre Vuelve a aparecer En gloria y majestad Como nos tiene acostumbrados Para premiar Con el galardón máximo Nacional patriota A dos científicos Que cuál es su cualidad Ni más ni menos Que armar Bombas de destrucción masiva Vale decir El niño Bomba Aparece simplemente Para recordarnos Que él sigue siendo Una patente amenaza Para toda la humanidad Y que está dispuesto A llegar Hasta las últimas consecuencias Digamos antes de entrar En materia así Más profunda Que además Este es La noticia del año Me parece que este conflicto Estos dos personajes Toda esta historia Es yo creo que Lo más importante Y noticioso En el 2017 Sin lugar a dudas O sea lo que estamos viviendo Es como una guerra fría En pleno siglo XXI A ver Entendemos que guerra fría Es donde Existe una distancia Y una especie de Batallas Que no se generan Entre soldados Cuerpo a cuerpo Sino bajo La decisión De cómo uno de estos caballeros Un día se levante Con la pata izquierda Y decide apretar El dichoso botón Donde lanza misiles De un lugar a otro Donde el otro Por supuesto Le contesta Y nosotros quedamos Como el jamón del sándwich Por supuesto Afectado por toda esta guerra A nivel de escala mundial Lo que pasa es que A ratos pareciera Casi armado Porque tenemos tiempos De mucha tensión Semanas Lo hemos visto En el programa Y posteriormente Tenía un par de meses Donde no pasa nada Pareciera que el tema Cuando se pone más tranquilo Y todos nos olvidamos un poco Vuelve a salir Y creo que lo mismo Ha sido el tema del año Porque al fin y al cabo No hemos llegado A ninguna resolución No será tan tenso Como cuando empezó ¿No será que a los dos Les conviene mantener Esta tensión constante Y no avanzar Y no avanzar nunca más Es muy probable Porque fíjate que aquí Lo que tú acabas decir Es clave ¿Por qué? Porque aquí Me gustaría hacer una pregunta Carla Si es que estas personas Van en serio Con lo que dicen O sea Si es que en algún momento Terminan ejecutando Lo que han dicho En infinitas oportunidades De No aguanto más represalias No aguanto más amenazas Nos vamos a ir con todo Por ejemplo A esto se viene con lluvia De fuego Tormenta Y asesinato Al por mayor Esto es Si es que ellos Se creen lo que están diciendo La verdad es que Todos estamos pendiendo un hilo A menos Que en realidad Todos estos tipos Vivan en un estado De volador de luces En donde Yo me siento importante Porque el otro Me permita que yo A escala mundial exista Porque me coloca el tema Me coloca en portadas De diario Y por lo tanto Por el hecho de tener Un enemigo De ida y vuelta Estados Unidos Para Norte Corea Y viceversa Yo tengo la posibilidad De surgir Mediáticamente O sea En realidad sería Como una especie De juego En donde Nunca O sea Es como echarse la foca Todo el rato Para que todos estén mirando Oh que va a pasar Y al final no pasa nada Pero la idea es que ¿Por qué? Porque si uno de estos tipos Sabe que si inicia algo Se acabó O sea Si Norte Corea Ataca Norte Corea Se acabó Va a ser bombardeado Y eliminado del mapa Y Estados Unidos Va a recibir represalias Por hacer ECA El que tiene una piedrecita Va a recibir una rocota De vuelta Absolutamente Yo creo Salfa Que efectivamente Se ve que hay una guerra De egos ahí Hay algo en común Entre las personalidades De ellos dos Que son muy infantiles Además Porque como Es una pelea Por como tú lo decías Por llamar la atención O sea Quien le pone la pata Más encima al otro Y el otro Se le responde por Twitter Y los dimes y diretes Y van y vienen Y de repente son cosas Hasta insólitas O sea Uno le dice viejo guatón Al otro Pero el tema Es que uno tampoco Puede minimizarlo Y decir Ya estos son unos cabros chicos Por lo tanto Es un show Porque acompañado De esas características Exacto Va el poder Y va también La impulsividad Cualquiera de estos dos personajes En un momento de impulsividad Cuando menos Uno se lo espere Puede llegar A provocar algo mayor Y algo grande Entonces tampoco podemos Como relajarnos Y decir No, si es una pelea de niños En cualquier minuto Uno de los dos estalla Oye Alejandra Tu sensación de este conflicto Es un conflicto Que a ti te preocupe Que tú estés pendiente Y uno dice Chuta aquí puede quedar la escoba Una cosa que no han dicho tanto Que va a pasar Y que va a pasar Y que no pasa nada Que al final Un poco le quita importancia Es que yo pienso lo mismo Que la Carla Quiroga Las Quiroga Pronto Que no tenemos que minimizar este tema Porque muchos podemos decir Estamos al otro lado del mundo Que se agarren entre ellos Que nos importa Pero nos afecta Y son dos personas Trump y Kim Jong-un Son dos personas Tan impulsivas Tan ególatras Que yo creo que son capaces De hacer cualquier cosa Que tienden el ego Hasta el tope de la peluca Digamos Y que son capaces Por demostrar su poder Y por seguir manteniendo ese poder Son capaces de hacer cualquier cosa Y claramente O sea, lo han estado demostrando Con la amenaza Creo que es un peligro latente Y creo que nos afecta a todos Aunque estemos al otro lado del mundo Nos afecta Nos puede llegar a afectar mucho Estoy completamente de acuerdo con ustedes De hecho, yo creo que ¿Cuál sería la estrategia Si fuera Kim Jong-un Tratar de aguantar De que termine el periodo de Trump Esperando Que venga otro presidente Y que él diga ¡Ah! Lo sacamos! Y que ese otro presidente Ojalá, Dios así lo quiera No le dé tanta pelota a Kim Jong-un Para que él vuelva a ocupar su puesto Como un enemigo natural de Norteamérica Pero que finalmente No darle tanta pelota Para que el otro No se vea obligado A reaccionar mediáticamente Pero podría reemplazarlo otra persona Yo había leído, por ejemplo Que es considerado casi un dios Y que empezando por su familia Jamás lo tienen que contradecir Empezando por la familia O sea, ya el resto de nosotros Ya somos hormigas Entonces, no sé si alguien De verdad podría reemplazarlo Solo alguien de su familia Claro, en este caso La única que se ve patente Igual son re machistas Podría ser su hermana O sea, estamos hablando De un tipo tan chalao Que, entre otras cosas La verdad es que fue cuestionada La religión cristiana En los años 50 Justo cuando hubo esta división A propósito de la guerra De donde la Corea Se vio, obviamente, partida a la mitad Sin embargo Fue hace dos o tres años Donde Kim Jong-un prohibió la Navidad En términos religiosos Tanto así Que para el 25 de diciembre Si se celebra algo Se celebra el día de la madre de la revolución Que es la abuela de Kim Jong-un Sacó a Jesús Y puso a su abuela Y puso a su abuela Es como festival Igual hay países De ese sector del planeta Que no se le dan tanto la Navidad A nosotros como Claro, pero él la prohíbe Occidentales nos parece raro Pero No, él la prohíbe Pero en Japón, por ejemplo El 25 se trabaja Sí, por supuesto Y el día que se limpia la casa Por ejemplo Hay cristianos Pero ojo Es que ese dato muy interesante En algún momento Corea del Norte Estoy hablando muchos años atrás Era el país Este dato es fehaciente Con la mayor cantidad De cristianos en Asia Perfecto Y hoy día está prohibido Por ejemplo en Japón Digamos son todos más budistas O chintoistas Sí, claro Pero claramente Si alguien quiere celebrar Y poner un pino en la vida Está todo bien No les pasa que Yo me quedé como con una sensación No es que yo quiera que suceda Algo malo Entendámoslo A ver Camila, explícate Pero me pasa que Encuentro que Como que me decepciona un poco La palabra Como que encuentro Que no es desfiar La palabra de Donald Trump Estuvo tan como canchero Estuvo tan como Aleonándose él Con su gobierno Con las ideas políticas Que tenía dentro de su campaña Contra Hillary Finalmente siento que sí Ha hecho ciertas cosas Pero por ejemplo Cuando empezó a tirar los dardos De vuelta Con Kim Jong-un Después guardó silencio Y como que se metió A la cueva de nuevo Y dijo Es que parece que no sé Si estoy saliendo ganador En esta situación ¿Te das cuenta? Como que siento Que fue muy intimidante Lo que pasó con Kim Jong-un O quizá hizo algo Que nunca había hecho Donald Trump Y empezó a escuchar Los consejos De sus asesores De sus asesores Donde le dijeron ¿Sabes qué? Échese para atrás Imagínate si no los tuvieras Tendríamos quizá Un hombre muy loco Yo tengo la impresión De que Trump Nos ha demostrado Desde el minuto uno Que ladra nomás Que ladra Que ladra harto Eso, ladra mucho Es verdad Porque tuvieron atentados De parte de Easy Y no es que fue Particularmente atacarlos Tampoco Siendo que viene siendo Un enemigo Hace mucho tiempo En Norteamérica Pero ojo Este tema El famoso muro Exacto Bueno, ahora como estamos conversando acá He escuchado muchas veces No hay que minimizar esto Y saben qué Tienen absolutamente Toda Toda la razón Tomemos un ejemplo Nosotros estamos lejos ¿Cierto? Nosotros vivimos en un país Chile Digamos que tiene su propia Digamos Comogonía Sin embargo Vamos a los países cercanos Vamos a las grandes potencias Países Vamos a decir Inteligentes Que hacen relaciones sociopolíticas De acuerdo a lo que les rodea Y por ejemplo Podemos entender Que esta lucha De Norteamérica Hacia Estados Unidos Es real O sea Acá hay una amenaza Verdadera ¿En qué me vaso Para decir esto? En donde Japón Y no puede ser Para menos Ya que se ha visto En dos oportunidades Semi atacado Por Norteamérica Ya vamos a ir a eso Decide hacer Un simulacro De evacuación A partir de su capital Por la sencilla razón De que entre el mar De posibilidades Que existen Una de ellas Es que efectivamente Norcorea Ataque Japón Solo debo recordar Que cuando decía Que fue erradicada La Navidad En términos religiosos Al menos De Norcorea Y sacaron la figura De Jesús Para colocar A la madre de la revolución Que es la abuela De Kim Jong Un Ella Entre lo que más Se destacaba Es que era Anti-Nipona Anti-Japón Completamente ¿Por qué? ¿Podemos explicar Por qué viene esa ¿Por qué atacar a Japón Y no a lo gringo? No, ya Porque dentro Por dos razones Aquí en Japón La verdad que se llevó El premio gordo Por dos razones Dentro de las grandes guerras Que hubo en la segunda guerra mundial Particularmente Japón La verdad que arrasó Con el pueblo chino Imagínate Estamos hablando De que Japón Es una pequeña isla Pero que siempre Incluso como sus personajes De anime Suelen ser Como Astroboi Pequeñitos Pero ultrapoderosos Así se ven ellos O sea Como no tan grande En el mapa Pero con un tremendo poderío Armamentístico Cultural Etcétera Etcétera Made in Japan Made in Japan Absolutamente Han impuesto tecnología Un montón de cosas Educación Etcétera Sin embargo Cuando ellos en la segunda guerra mundial Arrasaban con los chinos Llegando a niveles de tortura Ojo Lo que pasa es que a nosotros Como que no nos toca Mucha esa parte de la historia Sabemos lo que hicimos Los nazis Que mataron por lo menos Siete millones de judíos Entre otros experimentos Bla 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 Pero lo que los japoneses Lesionan a los chinos O sea Ya era por divertimento Así como Le echan agua hirviendo Para sacarle la piel O sea Hacían experimentos También médicos Pero del nivel máximo Así ya de tortura Pagana Te pasaste Y junto con eso También se metió Con los coreanos De ahí salieron grandes Por ejemplo Ya lo que a mí me competen Artistas marciales Como Masoyama También salió el Hapkido Salió de Morihei Uchiba Hubo un intercambio cultural Entre Japón y Corea Pero los coreanos También salieron Bastante Dañados por intervención Los japoneses Antes de que Corea se viviera Entre otras cosas Exactamente Entonces hay que entender Japón es bravo Y todos le tienen mal A China lo olvidó China es un país Que tiene mucho más tiempo Que los japoneses Pero en la guerra Salieron para atrás Entonces Después cuando se arma la guerra Y Japón es el enemigo Le tira la bomba atómica Japón se occidentalizó Son amigos Con Estados Unidos Hoy en día Son aliados Tienen la cultura De California Con Japón Absolutamente O sea Lo que existe En términos de la comida De la fusión japonesa Con los ron Eso es una mezcla En occidente De los japoneses Entonces ellos dicen Odiamos a los japoneses Y ahora que son amigos Los gringos Compadres Son como Una especie de Mestizaje Veo de mixtura De todo lo que representa Que odiamos Y más encima Ellos con miles De años de cultura Se doblegan Frente al diablo Norteamericano Entonces los odian De frentón Y los tienen cerquita Cuando digo cerquita Con padres Como de aquí a Argentina Prácticamente Misiles han pasado Por sobre Japón Exactamente Entonces ¿Qué es lo que pasó? Vamos al titular Porque insisto Japón cree Que esto es verdad Y que es posible Que en algún momento Reciban un ataque Por lo tanto Los nipones Los hijos del sol naciente Han determinado Lo que dice esta noticia Atención Simón Japón realizará Por primera vez Mira lo que significa Movilizar esto Un simulacro de evacuación En Tokio Bores Como en Cachay Que es como evacuar Todo Chile Por la amenaza De los misiles De Corea del Norte Esto va a ocurrir El próximo 22 de enero Del año 2018 Y esto se ensayó Antes En 25 municipios En poblados pequeñitos Digamos Y otras provincias Que en donde dice que Japón Es un país bastante especial Que tiene como Japón Y otras islas Que pertenecen como Provincias amigas Como Kinawa Cosas así Tengo la sensación De que los japoneses En general Son buenos para los simulacros Para tener alarmas De distintas cosas Llevan con alarma Antimisil hace mucho rato Por eso te digo Entonces esto es como Parte un poco Del protocolo De la cultura Que los tienen Organizados Sin lugar a duda Lo que ustedes dicen Es verdad Pero escúchame No sé si escuchaste bien Estos gallos Van a ser una evacuación De Tokio Es como que por ejemplo Si tú tuviste un hermano chico Y llegas así como Oye mamá Hoy día vamos a hacer Un simulacro De terremoto en el colegio Oye ok Pero si un día te llega así Ya Santiago Mañana es periado Porque hemos hecho Un simulacro Para toda la región ¿Dónde nos vamos? Es una cosa tremenda Entonces a ver Aquí que es lo que pasa Esto se llama Jade Alert Así como Japan Alert Supongo Y este simulacro Que te decía Se hizo en 25 municipios Antes Se va a realizar El 22 de enero Del próximo año Ya a la puerta Del año 2018 El objetivo Instruir a la gente Para evacuar Hacia espacios cerrados Y también abiertos Y que no encuentran Donde refugiarse Con una alerta Que viene de la mano De sirenas Altavoces Y de sistemas satelitales Ellos acuérdense Cuando ellos Que son el segundo país Más címico del mundo Nosotros somos el primero Ellos a través de celulares O si tú estás viendo La tele en ese momento ¡Pah! Te sale una pantallazo Que te dice así como En 30 segundos más Esto se viene abajo Va a temblar Y tú estás viendo un tsunami Y todo Y tú tenés cómo reaccionar Sería de la misma manera O sea En algún momento De ese día Próximo 22 de enero No van a avisar A qué hora Pero tienen que estar Todos atentos Y todas las pantallas A través de alarmas ¿Cierto? A través de sirenas Y a través de todos los receptores De pantallas Televisores, celulares Tablet, etcétera Van a recibir un mensaje Que digan Ya tiene que apretar cachete Y encontrar un refugio ¿Pero qué te parece a ti eso? ¿Te parece bien O te parece mal eso? Como Hay una forma de operar Que es como No, yo creo que habla De que esto es Es súper importante Hay una preparación ¿Sabes qué? Me pasa como Como que saben algo más Como que saben algo más Es como Esto ya ha ocurrido Pasaron por Vimos los misiles Que pasaron por encima Y todo ya Pero hacer esto es como ya Pero además sabemos que Entonces vamos a estar listos Porque parece que se viene la guerra Están preparando Porque hay algo real Como yo digo O sea Pero esto ya pasó ¿Pero tienen dónde arrancar realmente? Porque si O sea un misil Me imagino que no es Como que me voy a escapar Aquí a las afueras Digamos No es que me voy a la otra cuadra Claro Tengo que desaparecer Para que no tenga Para que no me llegue nada Es un buen consternamiento Lo que ellos están De alguna manera anunciando Es que Si tú estás en un lugar Estás dentro de un edificio Es irse a los lugares Que tienen que ver más Con los sótanos Que subir a la azoteta Y si estás en un lugar abierto Un parque Por ejemplo Tratar de mantenerse Digamos Donde vaya A lo más lejos posible De caer del impacto Ahora Esto ya había ocurrido Pero porque Su sistema funcionó Correctamente Siendo que no estaban Tan organizados Como lo van a estar Al 2018 Cuando el 15 de septiembre Nord Corea Tira un misil A ver Es que esto quiero que lo entiendan Porque no Esto es tremendo Cada raja Tiraron un misil Así De destrucción masiva Por sobre Japón Pasó de largo Pasó de largo Para otro lado Pasó para arriba Ojo Eso no fue un error Ellos lo hicieron Con esa intención Pero Japón se dio cuenta Que en su espacio aéreo Y que en cualquier momento Porque no sabían Cuál era la intención Y si no hay comunicación Con Nord Corea Ellos por supuesto Tampoco avisaron Es de que esto podría caer Y ellos tienen el gran trauma Ellos no han tenido Ninguna otra guerra A este nivel Sino con el término De la segunda guerra mundial Cuando les tiraron La bomba en Nagasaki En Hiroshima Bueno con ese misil Fue que estuvieran a punto De derribar un avión comercial Si Estuvieron creo que a 10 minutos Entre que pasó un avión comercial Y pasó el misil No menos mal Ahí yo creo Es que yo insisto Ahí yo creo que Es Nord Corea el que se salva Le llega a pegar un avión Se levantó encima Y ahí no queda nada Ahora En aquella oportunidad 15 de septiembre Este año Apareció en algunos celulares Pero no en todo Eso es lo que pasa Porque no estaban preparados Para semejante cosa Porque por así decirlo Si te aparece Pero está la UNEMI allá Matt ¿Ah? Está la UNEMI allá No Pusieron un poquito más ordenado Bueno Fíjate que a todos Le apareció un mensaje En la pantalla Que al parecer Por lo que acabo de entender No está seteado No es que solamente Tienen dos mensajes Terremoto o tsunami Sino que ellos Pueden escribir otra cosa Porque lo que apareció El 15 de septiembre No en todos los teléfonos Pero en varios Decía Abro comillas Un misil Ha sido lanzado Desde Corea del Norte Por favor Evacúen A un sótano O edificio sólido Esa onda Ya entonces A ver Quiero que por un momento Ustedes piensen Que son Los japoneses Tiene un mensaje A ti A tu celular Y te llega No sé Donde me iría Claro Aparte que uno Le tiene confianza Al gobierno Porque aquí Bueno Han habido errores Con esos famosos mensajitos ¿Te acordás ¿Te acordás de que sonó uno Como a las 3 de la mañana Hace un tiempo atrás Unos años Hace un año atrás ¿Te acordás de que sonó uno Acá Unos años Tengo las 3 de la mañana Solo voy a pedir directamente El switch Pero tengo entendido Que son Pero es una buena cantidad Sí ¿México? No, eran altos millones No, eran más de 20 ¿25 millones? Claro, una cosa es 65 Japón es una isla O sea, no es chica Pero Me voy a carrilear Pero creo que sería así como De Arica a La Serena Una cosa así Es como el largo Cuatro regiones de Chile Claro, una cosa así No más ¿Cierto? Y que tiene varias islitas Por los lados ¿Y qué es lo que pasó? Estos gallos tiraron un misil Y cayó en un sector Que está arriba Que se llama Hokkaido Y cayó en el mar de Hokkaido Es parte del océano pacífico Por cierto ¿Ok? Y cayó ahí Entonces todos Que se acaban pensando ¿Qué está bueno esto? ¿Cuál era la intención? ¿Les falló? ¿Nos tiraron algo nosotros? Porque la pregunta ocurrió Ya definitivamente Cuando después tiraron Un segundo misil Los volvieron a tirar Con el mismo recorrido ¿Y sobre lo mismo? No, hay que la caga ¿Hay posibilidades Por ejemplo De generar un posible tsunami Con eso? ¿Hay alguna consecuencia De esa naturaleza? No, agradezco tu pregunta ¿Por qué no? Porque Por ejemplo La única manera Donde de alguna manera Ha surgido No sé si con esa intención Temblores artificiales Fue condición a explotar Una bomba de hidrógeno Pero fíjate que aún así Evicieron un temblor Como se de tanto Que hacia los japoneses Tú te imaginarás Al igual que acá Se lo bailan O sea, no es nada terrible No pasa nada Claro, no pasa nada En otras partes del mundo Las cosas se caen Pero acá no pasa nada Pero eso es porque Que es tierra firme En el mar Un tsunami Se supone que es muy difícil Que se genere Porque el sistema de oleaje Cuando hay un terremoto ¿Cierto? En suelo firme Tiene que ocurrir Solo a cierta distancia De la costa Y tiene que haber Una diferencia de terreno Como que en Japón no hay Japón es un rico país pesquero Porque las profundidades Son inmediatas Entonces es muy difícil Que ocurra Además entiendo Que iban sin las cabezas nucleares O sin el... Exacto No iba a explotar nada Claro Era el fierro El misil Ahora O sea, digamos Si te cae una micro encima Que es un misil O sea, puede haber muerto gente O si le pega el avión Ya es más terrible Igual no es menor Pero igual el daño Que se debe provocar Ahí a la fauna Y flora marítima Igual debe ser heavy De todas maneras Le da lo mismo No, y sin contar La esterea colectiva Que pueden generar Imagínate que acá en Chile A pasar un misil De esa magnitud Que miedo igual O sea, tráiganlo a su realidad Te llega un mensaje Y dice Arranquen que Invento Perú, Argentina O alguien Lanzó un misil ¿Qué haces? Yo creo que aparte De que en el momento No sabéis reaccionar Uno queda como Con una histeria permanente En el tiempo Porque cualquier día Puede llegar a pasar Entonces no sé Si viven tranquilos Pensando en eso Ahora No sé qué información Manejarán ellos Pero si van a hacer Un simulacro de evacuaciones Porque yo creo Que algo deben salir Como ustedes planteaban Ahora, atención En esa oportunidad Generalmente Este misil Voló 3.700 kilómetros Y alcanzó Una altitud máxima De 770 kilómetros Yo voy a explicar bien Qué significa esto En términos de pruebas De misiles Y que finalmente Se podrían llegar Donde ellos quieren Que es Estados Unidos Ok Tenemos un apoyo Del lanzamiento Precisamente De este misil Que tiene que ver Con la distancia Porque ustedes vean Corea del Norte Al ladito Hasta Japón Llegó lejos Pero ojo Pasó por arriba Del país Claramente Ese es como El alcance Que tiene el misil Es el alcance Claro Hay una relación Entre altura Y longitud de distancia Digamos A nivel del mar Por eso Está marcado abajo La base de Guam Exacto En el fondo Con ese misil Podrían llegar A la base de Guam Que es territorio americano Claro llega Porque si tú Haces Que tienes el punto centro De donde fue lanzado Este misil Y hace la circunferencia Que es el radio Para todos lados El mismo Podría finalmente Caer en Guam Que es una amenaza Ahora porque Guam Ya lo hemos explicado Al norte de Guam Existe una base Aérea norteamericana Y al sur de Guam Una base naval Norteamericana Y están al lado Corea del Norte Y eso compadre Los tiene entrujidos Enojados Y todo lo demás La guerra fría De los 80 Entre Rusia Y Estados Unidos Duró cuánto tiempo ¿Qué? ¿20 años? Sí, claro De 60 al... 60 al 90 Como 30 años Claro, claro Claro Tuvo un reto más álgidos Pero... Podríamos estar En esta situación Entonces por mucho tiempo Esto es una especie De segunda guerra fría Claro, pero es que nunca Fue tan así A pesar de que tenían Este famoso teléfono rojo El cual se comunicaban Directamente los líderes Nunca... Aparte de lo que pasó En Cuba El 63 de los misiles Nunca estuvo tan álgido Siento yo Como acá O sea, las pruebas Las pruebas del misil Más allá de la buena onda Que vaya sin la carga nuclear Que en buena lo encuentro Como su... Lo encuentro súper malo A Kim Como para que haya probado Sin la carga nuclear En serio Entonces me parece que Te diría que El otro conflicto Está avanzado Más de la mitad Lo que avanzó El otro es muchos años El otro de repente Había años que no pasaba nada Entonces siento que acá Ha sido todo un año de... A lo mejor no pasaba nada Por opinión pública En la época en que La comunicación era Rácticamente nula Y que hay que entender Que en aquella época Las dos facciones Era la mitad del mundo Para algunos Estados Unidos Y la otra mitad Que era Rusia Con espía Entonces acá Hay otros países Es poderosos Que tienen intereses De por medio La guerra En Estados Unidos No es algo tan fácil Porque China Salta Salta Rusia Entonces A ver Porque es como si Por ejemplo Si la mocha fuera Entre Yo que sé Argentina Y Inglaterra Por ejemplo Ok Y empiezan a bombardear Digamos El estrecho Magallanes Porque tú Como ese sector Y tenemos que saltar Porque de alguna manera Estamos muy cerca Entonces digamos Nos fuimos afectados De una u otra manera Se comprometen En otros países también Hay un problema Digamos De mantener el estatus quo O sea Aquí nadie quiere guerra Porque una guerra Podría ser En la primer destello De una pólvora De un barril Que después no sabemos Hasta donde llega Pero si eso hablábamos La otra vez Cuando decíamos Que Donald Trump Como que había bajado Un poco la guardia Hablábamos de que En realidad Porque entendió Hasta donde podía llegar Exactamente Pero no es que Yo honestamente No creo que sea Que él sea como Mucho ruido Y pocas nueces Que solo ladre Yo creo que Se han medido Las consecuencias Se está mordiendo La lengua Exacto Está repitiendo Oye ahora Para aterrizarlo Un poco a nuestra realidad Y traerlo de acá No sé si me adelanto Con esto Pero para Estados Unidos Están los países Que están con ellos Y los que están en contra Si tú no estás Con los gringos Eres enemigo De cierta manera Lo ven así Entonces nosotros En algún momento Si esto estalla Tenemos que tomar posición Claro Y si nos vamos Por el lado de Estados Unidos Nos convertimos En enemigos de Corea del Norte Lo que nos hace parte Claro O sea Ahora yo creo que Tan alejado Del conflicto No estamos Creo que esa decisión Ya está tomada Yo creo que Por el mundo occidental Que nos compromete Por el tipo de economía Por el tipo de economía En el que vivimos O sea Eso ya está decidido Nosotros somos amigos De Estados Unidos Pero ojo Chile tiene Compromisos económicos Con Norcorea Sí claro Tienen digamos Recientemente 20 millones de dólares Sobre todo Por el uso de ¿Cómo se llaman Estos cranberries? Ah Arandan Arandan Perdón Ahora también Yo me acuerdo Perfecto Hace ya meses Porque esto pasa Así como que fuera ayer Pero en realidad Ha pasado un tiempo Hace un par de meses Me acuerdo también La presidenta Y parte del gobierno chileno Se manifestó Y se pronunció De acuerdo De estos hechos Y le dio todo el apoyo Y toda la empatía A Japón Por ejemplo Entonces ahí tú puedes decir Ok ¿A dónde nos estamos Entrando? Exactamente Ahí también hay un indicio De algo No nos tenemos que hacer Los locos también Bueno Fue eso que el 11 de septiembre La ONU Decide En vista de estos misiles Que emanan En dos oportunidades Por los cielos de Japón Dicen Acaba un sistema de restricción Esto es orquestado Por Estados Unidos Pero claramente En esta basada Tenían razón De hacerle un bloqueo económico De todo tipo de vestimentas Todo tipo de alimentos Y también Y por sobre todo Tecnología que les permita Seguir haciendo armamento Hasta que en algún momento Los nocturianos dijeron Los frenamos Los dejamos sin poder Hacer más armas Hasta que llegó el mes de noviembre Septiembre Pasó piola Octubre callado Y a fines de noviembre Aparecen Específicamente el 29 Casi el término De noviembre del año 2017 Que aún está en curso Aparecen con la siguiente Gracias Tenemos titular Señor director Corea del Norte Prueba un misil Intercontinental Que esta vez Pone a su alcance A Estados Unidos Tal capacidad Tiene este misil Que finalmente La presentadora Oficial Del régimen De Kim Jong-un Que es esta mujer Que es una veterana Que se llama Rin Chung-hee Que ella está Todo el día Apareciendo En televisión Y dice así como Hoy día Se despertó Muy alegre El mandatario Así que Hurra Bueno Todo el día Sale esa vieja Así weón Apolilladísima Y hablando De Kim Jong-un Entonces Ella anuncia El éxito De este tremendo Misil Lo que dicen ellos Es esta vez Nuestro nuevo Proyectil El coreano Por supuesto Puede alcanzar Todos los Estados Unidos Continentales De hecho A Kim Jong-un Líder supremo Completamente contento Por este nuevo logro Sale Agarra el Twitter Agarra las cámaras De televisión Tablet Lo que sea Y anuncia lo siguiente Atención Aquí nos habla El líder de Norcorea Esto fue El líder supremo 29 de noviembre 2017 Con el ensayo De hoy Hemos concluido Finalmente La misión histórica De completar Nuestra fuerza armada Nuclear La gran hazaña De convertirnos En una potencia Con cohete Parece huevo Esto ¿Cómo saber Si todo esto es cierto? Porque ¿Quién puede decir Lo que quiera? Puede hacer Estos desfiles Con estos tubos Que parecen misiles Pero no sabemos Tienen confeti ¿Cachai? Entonces ¿Cómo saber? Ahora si llega Ahora si tenemos la tecnología Si este poderío El que se jactan Existe La verdad No podemos saberlo Pero si tenemos que Han engañado tanto Su propia gente Que perfectamente Podría engañar al mundo Es que mira Es que aquí Tenemos que ver Si ahora el mundo occidental Nos engaña a nosotros Pero Si nuestra confianza Está En el espionaje Que nace Desde los rusos Desde los ingleses Y desde Corea del sur Es cierto Según ellos Es real Ahora Estos bonitos Han explotado Una bomba de hidrógeno Y era de verdad O sea La bomba de hidrógeno Es más que una bomba atómica Y o sea La bomba atómica Lo que menos tiene que preocupar Es que provocó Claramente Y yo creo que no tenían una Porque para qué Lo van a gastar en un ensayo Así que yo creo que tienen más Pero parece que el problema Que tienen es con la distancia ¿O no? Claro Porque siento que Son como Chile Estamos tan lejos Claro Pero el misil como que sube y baja Como que no logra alcanzar La distancia que necesitan Esa es la prueba Notable amigo mío Porque sabe lo que Este gran misil Del 29 de noviembre Alcanzó 4500 metros de altura A ver Te voy a hacer Para que tú entiendas De qué distancia estamos hablando Nosotros tenemos el planeta Tierra ¿Cierto? Que tiene su atmósfera Donde están las nubes El cielo azul Llega un momento Si yo subiera, subiera, subiera Empieza a ponerse todo oscuro Y entro al espacio Eso está ¿Sabes qué? A una distancia aproximadamente Si yo subo en línea recta Como de 100 kilómetros 100 kilómetros Este cohete Llegó a 8500 kilómetros Te voy a dar otro ejemplo Afuera hay satélites Sí Y está, por ejemplo La Estación Espacial Internacional Sí El cohete pasó A la Estación Espacial Internacional Y luego cayó 960 metros adelante Es solo una prueba Vale decir Que en vez de tirarlo para arriba Lo tiran hacia allá Lo que ellos descubren Es que si logran hacer Una distancia De casi 13.000 kilómetros Ellos pueden llegar No solo a la costa de California Sino a Washington Que está en la otra costa Pero eso es en el papel Ahora, pero es que sí lo hicieron O sea, para arriba pueden hacerlo Sí, pero horizontalmente no lo han hecho No, no lo han hecho todavía Es que fíjate Con Japón pueden jugar Ahora si empiezan a tirarle algo Que cae frente a la costa de California Ahí el pueblo de Norteamérica Quieran o odien a Trump Le van a decir Va a exigirle Presidente Responda ahora Háganlo suyo O sea, yo no sé mucho De física, digamos Pero me imagino que si tienen la potencia De hacer que salga el misil hacia arriba Me imagino que hacerlo en línea recta Necesitan menos Está absolutamente lo correcto Están así, maestra Que usted lo que acaba de decir en palabras Lo tengo en una imagen Que habla por mil palabras Ahí lo vamos a colocar Dice ahí Si los números ¿Quién habla? David Wright Unión de científicos preocupados Así se llama Si los números son correctos De haber sido lanzados En una trayectoria normal Como dice nuestra querida amiga En lugar de elevada El misil habría tenido Un alcance de 13.000 kilómetros Un misil semejante Tiene un alcance más que suficiente Para alcanzar Washington Y de hecho Cualquier otra parte de Estados Unidos A ver Atención, sí, director Venga para acá Esto es Estados Unidos, ¿cierto? Si yo lo veo acá, ¿cierto? Vete el mapa Acá está Norcorea Acá está California O sea, ellos Era lo que más cerca querían llegar Al otro lado Está Washington Aquí está Nueva York Acá está Washington Si es que ellos dicen Que ya pueden llegar a Washington Pueden Llegar a cualquier parte A cualquier parte Eso es lo que está diciendo Y ahora sí que La comunidad de científicos preocupados Acaba de manifestar Las más preocupadas todavía Absolutamente Que esto es una razón De ser absoluta A ver ¿Qué es lo que El día de hoy Súbelo a lo que es Japón Hace una evacuación Los científicos están preocupados Está la posibilidad De que todo esto sea mentira Por cierto Pero vamos a la fuente De los que tienen Información privilegiada ¿Cuál es nuestra conclusión? Esta pues es verdad O sea, es verdad Tienen un armamento Que detenta peligro O sea, es una amenaza Ahora, él siente Que quiere ser potencia Por los cohetes No por lo que cualquier país Generalmente es potencia A nivel mundial Uy, qué buen punto Es que tú puedes ser potencia O sea, es otra cosa A ver Cuando yo he conversado Con personas que han vivido En Norcorea Estas personas viven En una fantasía Bélica Absurda Dicen que si uno Camina por la calle Uno se encuentra Con varios monumentos Que está Kim Jong-sung Así, el abuelo Kim Jong-il Así, el papá Y salen todos así En poses Con pajaritos Con niños Y todo lo da Y entre todos Esas millones de monumentos Que están prácticamente En toda esquina Hay uno así como Este es el monumento En honor a la guerra ganada Por Norcorea A los alemanes Y dicen ¿Y cuándo venían con los alemanes? Nunca se han visto Y más allá dice Por fin Cuando doblegamos El fascismo de los belgas ¿Y cuándo venían con los belgas? Entonces hay una cantidad De monumentos De guerras Que nunca han existido Tienen al pueblo engañado Exacto Entonces Es el tema Finalmente Quizá ellos nunca lo ocupen Necesitan convencer A su pueblo De que ellos tienen Las armas que están preparados Ojo Me decía una persona Que cuando uno ve El mapa Que uno va a un colegio De niños en Norcorea Y le pasan un globo terráqueo ¿Cierto? Además de la tierra plana O sea En el medio está Norcorea Y es el centro del planeta Y todo está alrededor Y todo está alrededor Y está como Bueno lo pusieron en el centro centro Y no están todos los continentes Por ejemplo Como Sudamérica Está aquí como Corrido para el lado Ahora Esta persona Que es un chileno Fotógrafo Que estuvo en bar allá Me cuenta Que su hijo Lo coloca en un colegio Que es internacional O sea Obviamente Él no podía convivir Con los niños Norcoreanos Pero la educación Que recibía Era la besta nación Y un día agarra Lo que para nosotros Sería como el silabario Conte tú Pero para matemáticas Y dice No lo puedo creer Y lo muestra Y dice Tres metralletas Más dos tanques Igual Diez gringos muertos No 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 Y dice Mi hijo Tiene cinco años Porque aprendemos Con manzanas Pero claro O sea Cáchate O sea De eso estamos hablando Estamos hablando Que viven En una fantasía cruel Bélica Lo preparan Para el servicio militar Y todos quieren pelear Y todos lo hacen Todos lo tienen que hacer Obviamente Entonces desde chiquititos Me imagino Que la formación académica Será destinada a eso Pero imagínate Lo que debe pensar Una persona de pie Cuántas veces Nos han tratado de invadir Y eso es lo que me cuentan Y hemos ganado Todas las guerras Porque no pueden con nosotros El pueblo engañó Completamente Entonces imagínate En base a eso Cualquier día aprieten el botón Así es simple Quizás nunca Quizás lo que ellos necesitan Es tener a su público Dentro del país encantado Y nada más Si no necesitan La promoción del resto Es el bueno y amo y señor Maestro Es cierto Perdón Que tienen que tener En las casas Todos Todos tienen que tener Una estatua O un busto Yo que sé De él Una imagen Una imagen Cortarse el pelo De once maneras Y que nadie se puede llamar Igual que él Sí Nadie Hay un padre Que le puso el nombre De Quíño muy buena A un hijo Y lo mataron a los dos Sí Así Nadie Hay que ganar un hijo Sublevación Claro Absolutamente Ahora que pasa Como te digo Sanciones a Norcorea A ver Allá afuera Pero acá adentro Para los otros Dentro del mundo occidental Existen personas Grandes potencias mundiales Donde esto No se lo han tomado huevo No han dicho así Como Está este loco A Kim Jong-un Haciendo que Va a atacar Estados Unidos Jamás Y Donald Trump Que diga lo que quiere Total Esto nunca va a ocurrir No piensan eso Piensan que en algún momento Puede que ocurra Es por eso Que se han tomado las medidas Y así como hizo la evacuación El próximo 22 de enero Lo va a hacer Perdón Japón Finalmente Las sanciones a Norcorea Han sido de todo tipo Fíjate Que solo en este año Esto Se tomaron estas medidas Porque Norcorea Lanzó 14 misiles Y un ensayo nuclear Nunca había ocurrido Y solo en el 2017 Hace eso ¿Por qué? Porque apareció Un caballero Llamado Donald Trump Que este caballero Siempre decía ¡Odiámonos gringos! Los vamos a matar ¡Dale la pelota! Y de repente Sale Donald Trump ¡Ay! ¿Qué te pasa conmigo? Y otros dijeron ¡Ah! Me contestó! Me voy con todo Y ahí Le puso Digamos Le pateó a la jaula Le puso ficha Como se dice en Chile Y finalmente El compadre empezó A hacer una carrera Lo motivó Le puso benzina Y este caballero Apretó el acelerador Insisto Desde cierto punto de vista Yo insisto Quien yo gusta loco Pero el verdadero culpable Es Donald Trump No dice nada Sobre el otro chino Y no lo pesca Ahora ¿Cuál es el negocio Para Corea del Norte De atacar Estados Unidos? ¿Qué gana? Yo creo que Solo un Superbacante Porque ellos no van a invadir Ningún país Eso Yo creo que lo pueden hacer Si es que es lo que dicen Es cierto Pero van a tirar un misil Y de vuelta van a recibir Todo Puga Entonces ¿Cuál es el negocio? ¿Qué quieren conseguir? ¿Qué quieren lograr? Es que no está tan claro Parece que hay una posibilidad Que Norteamérica Barajó Es que si North Korea Ya esto se habló Que esto no ha salido Tan públicamente Pero es parte de los análisis Que se hacen Si North Korea Ponte tú Que le tire un misil A Japón Ponte tú Chute Y mueren una cantidad De personas importantes Uno dice Oh Que la caga El reto se aceptó Y no Una de las grandes posibilidades Es que no hagan eso Porque se complica mucho O sea Harían amenazas Harían más bloqueos Pero no lo atacarían Porque atacarlo Significa que salta otro país Y el otro Y el otro Y ahí se vuelven Todos los que hoy día Hay una fórmula de guerra mundial Digamos que aquí hay países Que no son amigos Hasta Estados Unidos Hasta Rusia China Se tienen malas Pero viven en un equilibrio O sea No nos cuelgamos Estamos así No nos molestamos China le pasa plata Y hacemos comer Y todo lo demás Claro Y te presto plata Y todo lo demás Bueno, somos amigos No nos saludamos No nos queremos De hecho nos caemos pésimos Pero nos mantenemos así Estamos bien Estamos bien Pero si uno se mete En estas tierras Que son intermedias Que no son sus naciones Pero que tienen cercanías Geográficas estratégicas Saltan Y los que son hoy día Neutros Se transforman en enemigos Es por eso que Frente a la idea De que North Korea ataque Uno dice Cagaron Ahora los van a borrar del mapa O sea North Korea desaparece en tres Dos, uno No, no sería así Si no que no podrían atacarlo Tendrían que tratar de hacer Un especie de doblegamiento Por tierra Pero no sería Entonces el sartén Lo tiene Kim Jong-un De alguna manera Sí Entonces cuál es el este No molestarlo Si eso lo hay que hacer No hay que joderlo Si este gallo ¿Qué quiere? Simplemente Convencer a su pueblo Y que lo sigan adorando Porque afuera No es nadie Es un payaso Es un tirano Es un loco Es un chalado Es un pendejo Entonces él adentro Tiene todo No necesita más Entonces si es que Él no necesita Tener un pueblo doblegado ¿Para qué se va a meter Para afuera? Si es que alguien Se mete para adentro Ahí queda la caga Ale, ¿te hace sentido? Sí, sí, sí Yo creo que es un tipo Tan enfermo de poder Que sí Además que una de sus estrategias Es justamente Causar miedo A su pueblo Y lo está logrando No solamente a su pueblo Sino que al mundo Lo está haciendo bárbaro Porque es lo que él quiere Es que claro Porque uno pensaría Nosotros que estamos Desde acá lejos Y vemos todos desde afuera Uno dice Ok, es un tipo Que es súper joven Tiene como 32 años Eso es bueno De hecho no está tan clara la edad Porque le cambian dos Se supone Bueno, pero es relativamente joven Sí, se ve así No es un hombre viejo Que está a cargo Menos 40 Es un hombre Relativamente joven Con enfermedades Sí, también por lo que se sabe Porque todo es medio misterioso Pero también es un tipo Que digamos Que no ha ganado muchas cosas Ni a lo mejor Tan meritocracia tampoco Sí, efectivamente Estudió en la universidad De hecho en Estados Unidos En Suiza Un hombre como que tiene También Y que un hombre que tiene Una educación relativamente O americana Occidental Porque le gusta Le gusta el básico Le gusta el párrafo Le gusta el párrafo Le gusta el párrafo Le gusta el chagnor Y todo Pero él tiene un poder De persuadir a su pueblo Que es impresionante Porque uno diría Ah, es un hijito De un papá Que le dio una jerarquía Del abuelo Del tatarabuelo Es un cabro Que está manejando A una sociedad entera Así lo podríamos ver nosotros Pero su poder Es tan grande Es tan inmenso Ahora es que ellos viven En una ignorancia tremenda Históricamente ha sido así Claro Históricamente Eso no deja Claro Yo creo que no hay vuelta atrás O sea Este cabrero Yo no Muchos no lo conocíamos Antes de este conflicto Para ser sincero Antes de este conflicto No pescaba nadie Hoy día se le dio pelota Hoy día se le movió la jaula Y esa jaula No se deja mover más Depende Yo no siento que No siento que si la jaula De hielo Se detenga hasta el problema Depende Porque Donald Trump Logró mantenerlo callado Cuando Donald Trump Entre otras cosas Uy, estuvo aquí Con el dolor de su alma Yo creo Echar marcha atrás Y decir Abro comillas Entre otras cosas Donald Trump El que habla El mundo quiere paz Y no muerte Y ahí como que Dejó de hincharlo Pero claro Porque sabía lo que se venía O sea Aquí la pelea mediática La ganó Nor Corea Y ojo Nor Corea uno le dice Claro Son un país muerto Compares Estos gallos Hackearon Sony Cuando se le hicieron Una película Que se burlaba De líder Agarraron Se echaron Playstation O sea Hicieron una demostración De guerra informática Y la ganaron Que salió el propio Presidente Obama Y subieron Cars 3 Antes que se estrenara Esto para nosotros Digamos Era algo impensado O sea Quizás Compadres Están ahí a la puerta De dejar una caga Que no imaginamos Esa es su mejor arma Absolutamente Ahora Para que ustedes entiendan Tú me dijiste Kim Jong-un Siempre existió ¿Por qué ahora Nosotros sabemos su nombre Y ya todos nos aprendimos Así como en algún momento Sama Bin Laden Es porque Donald Trump Le puso ficha No me cree Vean la gráfica Conforme pasaron los años ¿Y cuándo fue Que explotó Esta carrera Armamentística En Nor Corea? Ahí está Solo este año Vaya entendiendo Ahí está Muchas gracias 14 milisiles Llevo un ensayo nuclear 2017 Estamos desde El 12 De febrero Hasta el 29 De noviembre Y te das cuenta Obviamente Que va En progreso Absolutamente A más de 2 mil kilómetros Le llegan los misiles Otros misiles Enseados nucleares Uno O sea Ese gráfico Te demuestra Que hubo Es como que le hubieran puesto Todo el volumen En el 2017 Este gallo Está gobernando Hace mucho rato Ante su padre Y mucho antes Y mucho antes El presidente El presidente Eterno Pasó Bueno ¿Con quién John Sun? ¿Con qué se financia Coro del Norte? ¿Cuál es el mayor ingreso Que requiere ese país? Ah, ellos tienen negocio Con otros países Tienen terreno Tienen autosustento De alimentación Aún así Hay una muy mala Distribución de recursos Entre la gente Esta persona Para que ustedes entiendan Te estoy hablando De que todos tienen Algún tipo de trabajo En donde el civil Más arriba Es aquel que tiene Una carrera militar Ese gallo Un poco más privilegiado Decía que El parque La gente está paseando Camina Y de repente mira Y recoge bichitos Y se los come Porque más allá De ser efectivamente Una fuente de proteína Están cagados de hambre Oye, ¿y cómo come Kim Jong-un? De hecho te voy a dar Un ejemplo Más adelante Con ese famoso soldado Que se escapó Todo lo que encontramos Entendiendo que un soldado Está en un rango superior Que cualquier Está bien alimentado Preparado Está bien alimentado Está preparado Porque claramente Es una herramienta Útil para el país ¿Cierto? Porque en algún momento Necesitan echarlo Claramente a la pelea El líder Al que tanto admiran Tiene hasta enfermedades De la buena mesa Que se da Que no gota De tanta carne Que come Está hinchadito Digámoslo Imagínate Absolutamente No como uno Que hay fitness Está bien maestro Está comiendo con mucha sal No más Ok Me ayuda por favor Con el número Ya Tenemos otro titular Atención Dice así Trump impone más sanciones Ahora a los favoritos De King ¿Favoritos de King? ¿Quiénes son los favoritos De King? No estoy hablando De... ¿Youtube maestro? No Ni de su hermana Digamos Ni de su esposa Que en algún momento Era cantante de K-pop Así es Ni más ni menos Ojo La anterior también Pero la mandó a matar Porque salió a bailar En minifal Le dijo Eso era pornográfico Y pum Decapitada Un hueón así Pero completamente Un hueón de verdad Un hueón de verdad Porque mostró las piernas ¿A su hermano fue él? A su hermano Parece indicar que sí De hecho su hermano Era el verdadero heredero Digamos de este puesto Claro A su tío lo mató Con los perros Con los perros Se lo comieron los perros Ya la primera señora también La decapitada Pero ¿Por qué eso? Porque bailó así como con chor Un chorro está ¿Viste que se liberó el video? Se liberó el video De cómo mataron al hermano En el aeropuerto Así como que está con dos Mira por detrás Y le pone una cosa Con la cara así Con dos mujeres Y todo lo demás ¿Quién tenía el antídoto En el bolsillo? No, no lo sé Del veneno que le pusieron Eso es lo más raro Sí, claro O sea, ¿sabía lo que Él tenía el antídoto ¿Quién anda con antídotos En el bolsillo? Porque el hermano Porque todos estos tipos Son fanáticos de Estados Unidos Es como Estos gallos que son Amor y odio O súper moralistas Cuando en realidad En la vida privada Son tremendamente Pornográficos Pedófilos Y todo lo demás Que andan hablando Así que Bueno, este tipo Se escapó a Japón Porque quiere ir a Disney Y quiere ir a ver El ratón Mickey Y eso para él Nacía la aberración máximo Pero estamos hablando Donde el actual presidente Es fanático de la NBA Le gusta la película De Chang Noor Bueno, en largo etcétera Aquí vamos a estar con cuestiones ¿Qué es lo que pasa? Donald Trump Ahora siguió tirando listas De personas A quienes odiar En Corea del Norte Esta vez La lista se aumenta Al señor Kim Jong-sik Y Ripion Chol ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Los dos científicos Ultra recientemente premiados Por Kim Jong-un Como ser Obviamente los encargados De construir cohetes Los maestros en aeronáutica Ingeniería Y todos los demás A ellos los están buscando O sea, si existe Algún sistema espionaje Que hoy día no sospechamos En donde serían Corea del Sur Los que están ahí Pues un gringo no pasa colado Bueno, en cambio Un coreano del Sur Sí Finalmente sería Tratar de echarse Estos tipos Porque son los que tienen Obviamente la capacidad De construir El armamento Que sostiene La gran arenga De la superfortaleza atómica Que sería hoy día Corea del Norte Ahora Cuando supo Kim Jong-un Y el ministro del interior Y las naciones exteriores Que amenazaron Nuestros grandes heraldos Nuestros grandes Supercientíficos Creadores de las armas De la liberación Norcoreana Vienen Vienen y le mandan Respuesta a Estados Unidos Una vez más Y empezaron los twitters De nuevo Con la siguiente emisiva A ver Dice así Esto ha revelado Por completo La política de América Primero Que la banda de Trump Está gritando No es otra cosa Que la proclamación De una agresión Destinada A dominar el mundo Según su gusto Y su propia voluntad Mira Exactamente Maestro, usted habla coreano Un poquito No, sé un par de palabras Por ejemplo Gamsamida Muchas gracias Kim Jong-un, por ejemplo Claro Kim Jong-un Que significa dictador Kim Jong-un No, pues Kim Jong-un Al igual que todos los asiáticos Él se llama Un O sea, Kim Jong-un Es el apellido Todos son Kim Jong-un Kim Jong-il Kim Jong-un Exacto Qué lindo, maestro Nunca se va a aprender con usted Sí, pues bueno Así como en realidad Nunca diga usted Akira Kurosawa Kurosawa Kira Muy bien Maestro Toriyama Kira Toma Le voy a poner pausa Es que perdón Es que ahora vienen los heavy Como esto nos compromete a nosotros Ya, bien Eso es lo que viene La gente no lo sabe Véndame lo que viene a la vuelta A esta pausa Atención Habló Rusia Aún Tan calladito Los japoneses Se están preparando Porque creen que esto es verdad Hay un bloqueo económico Porque saben que esto es verdad Los rusos Que están al lado Y que se ríen Porque son los verdaderos Controladores de todo el mundo Actualmente Saben que Se están preparando Con un arsenal Antemisiles Para repelear Pero no me cuente todo Porque creen Que esto es verdad No me cuente todo Esto es un adelanto nomás Ya la vuelta Volvemos con más No se vayan Espéranos Mentira Estamos de regreso Faltan cuatro minutos Para la una de la mañana Hoy actualizando Las informaciones Que tienen que ver Con el conflicto Ya casi eterno Digamos Entre los Estados Unidos Y Corea del Norte Maestro dijo que Iba a adelantar Algo acerca de lo que está pasando Con los rusos ¿Qué pasa ahí? Exactamente A ver Simplemente tenemos que entender Que a lo largo de este programa Hay algo que tenemos que tener claro Y es que esto Dentro de las posibilidades Dentro de las tantas hipótesis Que se hablan Es que puede que esto hubiera sido Solo bravuconería Entre ambos mandatarios La verdad es que lo que nos queda claro hoy Es que esta amenaza es real O sea Las armas las tienen Y que es posible Que la lleguen a utilizar Es también absolutamente cierto Es potencialmente cierto Entonces La amenaza es Concreta Es real No virtual Frente a eso Rusia salió a la palestra Como esto volvió a encenderse ¿Por qué? Porque había desaparecido Desde septiembre Con estos misiles Que volaron por los cielos de Japón Que misma nación Este próximo 22 de enero El año 2018 Prepara a partir de su capital Tokio Hacer una evacuación masiva Imagínate El movimiento e inversión de eso Desde lo en serio Que se están tomando este asunto Japón Entonces ¿Qué es lo que pasa? Rusia Que de alguna manera Apoyó en cierta manera Estados Unidos Cuando sí Se está yendo de las manos Norcorea Nosotros queremos que estén tranquilitos ahí Pero aportamos Con el bloqueo económico Y de materiales Tanto para la construcción de armamento Así como ropa Alimentación, etc Sea algo efectivo Está tan la pata Que Rusia A partir de Vladimir Putin Decide hacer lo siguiente Levantó la voz Y hace muy poquito Dijo ¿Saben qué? Nosotros Como nación Que antiguamente Éramos razón de conflicto Con Norteamérica Hoy queremos ser mediadores De paz Queremos interceder por ambas naciones Para llegar a algún acuerdo No de que congeniemos en idea Cosa que es claramente imposible En términos culturales o religiosos Aquí no hay nada que hacer Pero al menos De bajarle el perfil De tirarle un paño frío A esta situación Y de que cada uno Siga haciendo la cosa que quiera Pero que no se meta tanto con el otro Porque esto puede terminar mal Entonces finalmente ¿Qué es lo que dice? Que emplaza a Kim Jong-un Esto es lo que hace Rusia Cosa muy difícil Es que por favor El mandatario de Corea del Norte Haga un desarme nuclear Que demuestre Que muestra lo que tiene En términos de potenciar De bombas hidrógenos Bombas nucleares Y que las muestra De cómo las entrega ¿Por qué debería hacerlo? A cambio de... Que la desarme No, simplemente porque Lo que ofrece Rusia Es protección a Norcorea Si es que Estados Unidos Decía atacarlo O sea, Rusia es Un intermediario de paz En donde ellos se van a encargar De hacer sentir Fuego, dolor y pena Si es que alguno de los dos Rompe este tratado O sea, se ataca a Norcorea Se van contra Norcorea Se ataca a Estados Unidos Van a defender a Norcorea Y van a tener represalias Contra Estados Unidos Entonces, de alguna manera La potencia más grande En este momento Que es Rusia Finalmente dice Yo me meto Entre ustedes dos Y yo permito Y les pido Que se mantengan en paz Y con la... Con la promesa De que si alguien Intercede O sea, si es que alguien Le pisa la cola al otro Yo voy a ayudar a la vi Perdón, pero del punto de vista Que siempre comentamos acá De que siempre alguien Gana con la guerra ¿No le conviene más a Rusia Que la guerra se produzca? No No, porque A ver Es que es muy interesante Tu pregunta Que exista la amenaza Es el punto de equilibrio Perfecto O sea ¿Por qué los países Tienen bombas nucleares Si no pretenden utilizarla? Porque son elementos De distracción O sea Si yo tengo un perro feroz Yo pongo un cartel Que dice Cuidado con el perro Porque en realidad Lo que quiero Es que no se metan A mi casa Yo no quiero Que alguien se mete Que el perro Se lo coma Yo quiero Que tú sepas Que yo tengo un perro Si yo tengo un perro Que no muerde a nadie También pongo un letrero Que dice Cuidado perro feroz Porque eso ahuyenta Aunque tu perro no sea feroz Por supuesto Pero se supone Que la información Que ellos tienen Es que si tienen un perro Que muerde Ambos Entonces Estados Unidos Obviamente se ve La necesidad Que lo ha hecho En distintos momentos También de retirar Ramas nucleares Pero no lo va a hacer Del todo O sea Lo que tiene que hacer Nuestro Corea Es confiar en los rusos Que de alguna manera Sus políticas Fueron históricamente amigos Están hablando De un sistema Social ¿Cierto? Que se parece Un poco Apuntan Digamos tangencialmente A ciertos ideales De control Del poder estatal Sobre el resto De las empresas privadas Etcétera Etcétera No hay una tiranía Vladimir Putin Digamos No es un soberano Así Que puede hacer Lo que quiera Y mandar a quemar A los niños Y mucho menos Sin embargo Podría creerle a Rusia En esto de que Norte Corea Se entiende De que suena un punto Estratégico En donde Para que no se produzca La guerra Yo tengo que saber Que el otro Tiene la misma capacidad De volverme un clombo Que yo Entonces así Nos mantenemos a raya No nos pegamos Entonces Norte Corea En este momento Tiene que confiar Totalmente en Rusia Pero Estados Unidos también Pero Estados Unidos también Ahora yo creo que Norte Corea Mira con cierto Resquemor a Rusia Porque saben Que son más amigos Que nunca quedan al tramo Y si incluso Están investigando Que fue Rusia La que colocó El actual presidente En el puesto Finalmente deben decir Ahora Quiere decir Que los rusos También quieren tener El poder sobre Norte Corea Porque son tontos Y le pueden provocar Desconfianza Entonces Y China ¿Qué monos pintan Todo esto? China obviamente Ahí obviamente Queda completamente Del lado de los rusos También China apoyó El bloqueo económico Porque se dan cuenta De que si en algún momento Se le pasa la mano Y Donald Trump Decide responder China se va a ver Completamente afectado Y va a tener que responder Estados Unidos Le debe plata a China Hay un comercio Importantísimo Con ellos La verdad es que Imagínate que Habían distribuido Sus productos A lo largo de Norteamérica Entonces Aquí Eso es lo que pasa Aquí no le conviene A nadie Que haya guerra Entonces todos Están dispuestos A dar la mano De incluso decirle Yo te defiendo Con tal de que no se peleen Ahora se contrapone Con todo lo que Ha pasado en la historia A todos les conviene Que haya guerra Es que ese es el punto notable Lo que tú estás diciendo Llegó a tal nivel Las armas O sea Si yo me agarro a combo Yo me voy Con una nariz Quebrada para la casa Yo me voy con un ojo En tinta Y puede que después Nos demos la mano Ya no peleamos más Pero esta vez Estamos hablando de pistolas Cuando nos agarremos Uno de los dos va a morir Entonces son palabras mayores Vale decir Una de las dos naciones Va a dejar de existir Un gran pedazo al menos Entonces Esto es muy complicado La guerra Es lo que tienen que evitar Nadie puede ir a la guerra Porque si se inicia una guerra Se van todos a la pelea Y ahí queda la caga Y nadie quiere eso Porque aquí salen todos dañados Todos dañados Incluso un país Que está perdido en el mapa Llamado China Porque bueno A todos les toca Si se empiezan a tener Pumas atómicas A diestra y siniestra La radiación nos va a llegar En cierto momento Los mares Imagínate Nadie más Volvería a comer pescado Si se mete en China Hay una relación de amenaza De corrupción Exactamente Claro Son puros gallos Mientras los otros Los otros son gritones Los otros son alumbrados Los otros si desde abajo Así como tienen Todos así amarraditos Y este otro Tienen hilo en todas partes ¿Ok? Esa es la gracia de Rusia Ahora Rusia Con esto que dice Siente el miedo Rusia Está así ¿Cómo será Que ellos Desconfían De lo que haga Norcorea? Porque bueno Norcorea es así Rusia Es un monstruo gigante Y aún así Ellos Pese a que se están prestando Para ser mediadores De la paz Tomaron Acciones bélicas Se acercan igual Exacto ¿Cuáles son estas? Que finalmente Ellos acaban de instalar Un sistema De antimisiles En caso que Norcorea Le venga la India Porque ellos también Están bastante más cerquita De Norcorea Que de Estados Unidos Que decida atacarlo ellos En un momento Que esto se desate Con tirando bombas Para todos lados Yo creo que si se desata No creo que Norcorea Mande un misil a Estados Unidos Y en especial guerra Yo siento que si van a atacar Van a atacar A todos los que los rodean De una No lo sé Yo creo que Yo no sé cuánto armamento Tiene Norcorea Yo creo que tiene que elegir a alguien Si yo fuera a Norcorea A ver A ver Voy a suponer por un rato Que el tipo Ok, es loco Y que tiene la idea De lo que dice Lo quiere cumplir Mi ideal sería Atacar Estados Unidos Ni siquiera a Japón Yo digo Sabéis que En el momento que me ataquen Puede que me quede la escoba Y se metan por tierra A hacerme Pero pedazos De partidas desde Corea del Sur Entonces por lo menos Tendría que dejarle caer Una bomba a Estados Unidos ¿Qué harías con Rusia? ¿Qué haría con Rusia? Finalmente no lo sé Pero los rusos Por lo menos creen Que pueden ser atacados Tanto así Que ellos instalaron Un modernísimo Se gastaron en hartas lucas En esto De un escudo antimisiles S-400 Cerca de la frontera De Norcorea Vale decir Los rusos piensan Que ellos Ahí están Lo estamos viendo Precisamente en el armamento Ese es el escudo Si se le llama Antimisiles Que tiene una única función Defenderse De un ataque Que nunca sabemos Si va a ocurrir De parte de Norcorea Ojo Eso está hecho Para los norcoreanos No para atacarlos Para defenderse Y si llega el momento También por supuesto Que los atacarán Esto sería utilizado Por un regimiento De defensa aérea Esto está ubicado En la ciudad de Vladivostok Esto sirve para Detectar aviones y misiles A una distancia máxima De 600 kilómetros Proteger el territorio russo Y luego lanzarse con todo ¿Podemos ir Simón Por favor al mapa Donde está situado Este sector de antimisiles De Rusia Por favor Es la imagen Que vamos a ver ahora Ahí está Obviamente tenemos Japón Tenemos Norcorea Y por supuesto Tenemos obviamente El sector ruso Tienen que pasar Digamos por hartas naciones Antes Y ahí está Vladivostok Que hay que entender De que en términos De territorio Chuta uno de los países Más grandes Si no el más grande Tengo entendido Es claramente Rusia ¿Cierto? Activamente la Unión Soviética Entre la frontera De Corea del Norte Y el regimiento De Vladivostok Hay 100 kilómetros Nada ¿Cómo nos van a asegurar? Son vecinos Están más cerca Que nosotros de Mendoza Estos gallos O sea Bueno Están por ahí Rusia Claro Una cosa así De escudo En su límite En Tokio van a hacer Este simulacro Algo más saben Que no sabemos Que no sabemos De todo el mundo Yo no le puedo encontrar Más razón O sea Se están moviendo Todos los esperando Que pase algo A ver Le voy a hacer una idea Llegamos tarde Llegamos tarde Mira Le voy a hacer una idea Por ejemplo Cuando usted ve las películas Así como Persecución por último La última de Rápido y Furioso En donde se persiguen A través de Times Square Que está En el centro Así donde están Las grandes pantallas De las luminarias En la isla de Manhattan En Nueva York Eso es una escena Que dura como dos minutos Más o menos Dos minutos Ya Ahí tienen que cerrar Todos Tienen que cerrar El centro de Nueva York Ahí se tienen que poner Como con 15 millones de dólares Por dos minutos Imagínate lo que es evacuar Eso estamos hablando De tres cuadras de la redonda Imagínate lo que es evacuar La ciudad de Tokio O sea Si están invirtiendo plata En eso los japoneses Es que Viejo Ahí Están en una alerta roja O sea Realmente Puede pasar cualquier cosa Y si al otro lado Los rusos pusieron Este sistema De antimisiles Es porque Es una posibilidad Muy Muy real Perdona Y el detectarlos Como uno podría decir Desde la plena ignorancia Como que sacan Con detectarlos Y ya viene Ah no no Los pueden detectar Así como Lo que entabló Ronald Reagan Como el sistema Star Wars La guerra de las galaxias Es que cuando estos misiles Viajan hacia el espacio Y luego caen En territorio enemigo Pueden A través de radios láser Y otros sistemas Anularlos Porque ojo Si yo le pego un martillazo En la punta De un misil atómico No pasa nada Si tiene que ser Desde control remoto Digamos Por un sistema electrónico Activado Entonces digamos Los pueden desactivar en el aire Pero Se les puede arrancar uno Y uno puede terminar Si yo solamente hoy día Como tema De Así Somos Que hemos llevado esto Le hemos hecho el seguimiento Quiero que les quede claro Una sola cosa Es esta Que si existía Ante la posibilidad De que Norcorea Eran puros voladores de luces Y que Donald Trump Gritaba Ladraba Pero no pasaba nada Hoy día nos damos cuenta Por las naciones vecinas Que esta amenaza De Norcorea Es real Vale decir Dos puntos Tienen el armamento Que dicen tener Y segundo Al parecer Podrían llegar A ocupar O sea Es por eso que Rusia Hoy día se protege Y va a ser Obviamente un simulacro Próximamente El 22 de enero Del 2018 Japón Ahora Norcorea Tiene la caga Nosotros lo sospechamos Lo sabemos Por los pocos documentales Que la gente vive Frágilmente En la hambruna En la ignorancia Y todo lo demás Un contraste Perdona Increíble De acuerdo a la vida De la persona Que tú admiras Porque ni siquiera Que sea un dictador Ok Tengo que regirme por él Es un dios para ello Un matiz horrible Absolutamente Entonces Sobre esta misma Nosotros deduciamos Lo siguiente Que no nos quepa La menor duda Que dentro del ciudadano común El estudiante El agricultor Cierto El funcionario público Hay un ciudadano De primera clase Y ese es El militar El hombre uniformado El hombre que tiene Medallas Obviamente Que tiene ahí Digamos Exactamente Estos hombres Tienen otros beneficios Pero lo que acabamos De descubrir Es que hace muy poco Se escapó Un soldado De alto rango Y lo que descubrieron En este hombre Wow Es que la cosa No es tan así Se escapó para Corea del Sur Se escapó Para Corea del Sur No aquí quedó la batalla A ver Vamos punto por punto Porque lo que descubrieron En el cuerpo de este hombre Es que en Norcorea Está en serios problemas De inanición Y de maltrato Incluso A sus ciudadanos De categoría 1 Que son los soldados Tenemos el video Mientras te voy Haciendo el relato Estamos viendo la imagen Este hombre escapó Ojo Allá Si hay algo que no hay Son automóviles ¿Por qué? Porque no hay benzina Pero este hombre Que tiene acceso A otras cosas Agarra este jeep Pasa todos los controles Fronterizos Ahí ya se dan cuenta Que hay un tipo Que no tiene otra intención Más que escapar Comienzan a correr Le bala De todas las torretas Comienzan a perseguirlo Cuando ya no puede más El hombre se baja Del vehículo Y comienza a pie A arrancar Para cruzar la frontera Fue tal la desesperación De los norcoreanos Que las balas Llegaron al territorio De Corea del Sur Ojo Sabios Los coreanos del Sur Ahí se baja y corre Miren Lo sigue Exacto Que finalmente Ellos debieron haber respondido Pero lo dejaron hasta ahí No más Porque estuviera levantado Un conflicto de proporciones De hecho Se arrastran en algún momento Los soldados de Corea del Sur Y mira como son las contradicciones Fue atendido Por un militar Que es un médico norteamericano Imagínate así ya Como les debe haber picado Digamos la oreja A los norcoreanos Ok ¿Qué es lo que pasa? Este hombre se llama Ho Chung Song De 24 años Esto ocurrió El 13 de noviembre Muy recientemente Ok Finalmente Lograron salvarle la vida Porque le llegaron Balazos en distintas partes ¿Cierto? Le llegaron Una bala en la nalga derecha En la axila izquierda En el hombro En la parte superior Del brazo derecho Y la rodilla derecha O sea Lo cosieron a balazos Lo acribillaron Lo acribillaron Lo acribillaron ¿Qué es lo que pasa? Finalmente Es rescatado Es llevado a un centro hospitalario Y le salvan la vida Pero eso no es todo Aquí Datazo Porque aquí sí que tenemos que preocupar Esto se va a poner Más cruel Esta información Digamos Relativamente nueva ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a salir Los exámenes Y se dan cuenta Que este hombre Está desnutrido No solo eso Sino que tiene parásitos En su interior Vale decir Como come lo que le dan Nomás Y que está más mal alimentado Ha generado tenias Tenias son Estas lombrices Solitarias Que son Ojo Muy peligrosas Porque pueden generar Sistemas de infecciones cerebrales Muy grandes Como puede ser la meningitis Por ejemplo Y obviamente te mueren Y se alimentan De los Y se alimentan Le encontraron una lombriz De 27 centímetros Que son grandes O sea Tiene que haber tenido años Absolutamente Por eso la gente adelgaza Digamos Se va consumiendo Así mismo Porque los alimentos No aprovechan Y la de haber tenido hace años Y nunca se la detectaron O sea ¿Qué sistema de salud tenía? Por si poco Tenía hepatitis B Que la hepatitis B Solo se contagia De dos maneras Por transfusiones O por transmisiones sexuales Generalmente Hasta lo que tengo entendido Entonces Tiene que ver con Una falta de higiene Particularmente es eso ¿Ok? Como toda la hepatitis Pero la hepatitis B Te puede despachar Así como la hepatitis C La A Es como la que todo el mundo tuvo Para comer Un durazno mal lavado Yo que sé Exactamente Pero aquí lo que le vino Es grande Ahora ¿Qué es lo que encontraron en él? Y aquí se pone heavy la cosa Encontraron en la sangre Anticuerpos Contra el Althrax ¿Qué significa esto? Voy al titular Y te lo explico En un segundo Por favor Simón Revelan Que uno de los soldados Norcoreanos que desertaron Presentan anticuerpos Contra el Althrax ¿Qué significa? Que al parecer Están experimentando Con sus propios soldados Con bombas Con explosiones De químicos Con Althrax Para que ellos Se acostumbren O sencillamente Están buscando antígotos Para ellos ¿Qué significa esto? Una cosa es tener Bombas de hidrógeno Otra cosa es tener Bombas atómicas Pero tienen bombas químicas Y si están dispuestos A usarlas Esto es otro nivel ¿Se acuerdan La media cargada Que hizo Obviamente en el conflicto En Siria Usar bombas químicas Está absolutamente prohibido Y uno dice Pero como en la guerra Cada uno hace lo que quiere Digamos en la guerra Y el amor No vale Las bombas biológicas Las guerras biológicas Son condenadas E incluso pueden hacer Un levantamiento Que tanto la OTAN Como la Nación Unida De atacar inmediatamente A un país que la tiene Porque eso significa Una propagación inmediata La peor muerte Que tú te puedes imaginar En un ser humano Esto ya rebasa Cualquier ética De las reglas De una guerra Digamos De manera ordenada O civilizada O que parezca Una contradicción O sea Maltratan a sus soldados Tenían Tenían parásitos Y por si fuera poco Habían experimentado Con él Con altra Vale decir Descubrimos Que además de todo Armamentístico En términos atómicos Que ya los otros países Dan fe de aquello Tienen Bombas Obviamente Biológicas Y eso No es todo Maestro Y como no es todo Me lo va a contar a la vuelta De esta pausa comercial Una con 16 Nos queda Ya volvemos Ok Estamos de regreso Una de la mañana Con 24 Maestro Antes de irnos Por favor Simplemente decir Que la declaración Que han hecho Todos los países mencionados Involucrados Japón Rusia Estados Unidos Por supuesto Es que El plazo máximo Para entender Cuál será La resolución De este conflicto Entre Corea del Norte Y Estados Unidos Es A más tardar El próximo año 2018 Vale decir Este año En el que estamos A punto de entrar Vamos a ver Cómo esto termina Bien O mal No hay términos medios Pero no pasa El 2018 Eso dicen Los que saben Ok Señores queremos Agradecer a Bar Academy Si usted quiere hacer Un curso de Barman De verdad Bueno vaya a hacer Un curso ahí En www.baracademy.cl Maestro ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos Perenito Que tiene 20-20 Tiene 20 partes De ron Campari Y tónica Como 30-30 Maestro Vamos haciendo escuela Está bueno Estaba fresquito ¿No? Sí ¿Ale? ¿Qué tal? Cuatro se tomó Alejandra Buenísimo ¿Cómo lo pasó hoy día? Bien Lindo Gracias por la invitación Que se repita Sí ¿Cómo se portó Lama Que era el que tenía más cerca? De verdad Hablamos de pura guerra Dice como estuvo lindo Me encanta Qué lindo Me voy a enseñar bonito Agradecer a Sazonarte También que nos atiende Siempre rico Sanguchería Sazonarte Vitacura 94 35 Info en www.sazonarte.cl Ahí está La dirección Sazonarte Motocel En Facebook En Instagram Sanguchería Sazonarte Maestro que tenemos esta noche En el expediente Para los amantes del cine De terror Y especialmente De los exorcismos Incarnate Este cura Tiene la posibilidad De ver Quienes personas Están poseídas Incluso participar De la mente De estos demonios Para expulsarlos De los cuerpos Colección privada ¿Qué esto? Del gran Ralph Basque El mismo que hizo La animación Del Señor de los Anillos El Gato Flitz Toma Grande Gato Flitz Animación para adultos Corpada Del año 83 Y en serie inolvidable Tierra del Gigante Toma Toma Maestro Con música de John Williams Es como así somos Gran serie Todo esto Con todos los sabores Por supuesto Se viene ¿Cuándo maestro? Ahora el expediente Toma Ok Gracias por la sintonía De esta noche Descansen Que mañana volvemos Con otro capítulo Desde la medianoche Por las pantallas de la red Muchas gracias Ale, bienvenida Gracias por acompañarnos Gracias, Ale Gracias, niñas Será hasta mañana ¡Grande bravo, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!